Amigos, si os estoy haciendo un sorteo en GearPast del año 5, si queréis participar, abajo en la descripción totalmente gratis. Suscríbete y disfruta el vídeo. Venga, amigos, os amo. ¿Por qué Katkan está ahora OP? ¿Por qué Katkan ha tenido que venir esta operación para salvar este operador? Es lo que muchos de vosotros estaréis, bueno, os estaréis preguntando. ¿Y por qué estoy haciendo este tipo de vídeos sobre un personaje que realmente no se coge prácticamente nunca? Es un personaje que tiene tan bajo el pick que nadie lo utiliza. Sí que es cierto que tiene buena habilidad, sí que es cierto que tiene buen armamento, no el que queremos, ni las miras que queremos. Pero han tenido que empezar Shadow Legacy para que salvase a este personaje, para que ahora Katkan se utilizase un poquito más. Y ahora con lo que os voy a decir, o mejor dicho, con lo que os voy a explicar, vais a entender por qué digo todo esto. Y es que sí, como bien dije hace unos días y como bien dije, perdón, hace unas semanas e incluso un mes, Rainbow Six en esta operación Shadow Legacy metía un nuevo sistema de refuerzo. Un nuevo sistema de refuerzo que como podéis ver, ahora todo el mundo puede reforzar más de dos veces. Es decir, un equipo, tu equipo entero tiene 10 refuerzos, ¿vale? Es decir, yo no puedo como Katkan que tengo que colocar mis trampas, mis alambres, mis historias, ¿vale? Que tengo mucho que colocar, mucho trabajo que hacer, dejo que refuercen los de mi equipo y yo me dedico a poner trampas en las rondas, ¿no? Y es por eso, por lo que ahora Katkan se va a utilizar un poquito más por el tema del nuevo sistema de refuerzo. Porque recordemos, Katkan hace mucho tiempo recibía un buff, un buff, perdón, no un buff, un buff donde le aumentaban, creo que era donde le aumentaban el tema de las trampas de Katkan, ¿no? Y sinceramente siempre hemos tenido el dilema o el, yo sé, el chasco, ¿no? De tener que reforzar, tener que poner alambres, tener que poner nuestras trampas. Era una cosa que no nos daba tiempo a hacer con este personaje. Entonces, siempre... A un segundo que va a entrar esta. Vale, está subida. Está subida, amigo. Ok. 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 Y es por eso, por lo que este personaje, ahora se va a coger mucho más. Y es que no, no es una exageración, no, no es mentira. Lo vais a ver en las próximas partidas. Y es que este personaje... Al poder colocar sus trampas... Yo qué sé, me entra ahí tú el equipo, no me dejas explicar. Amigo, yo qué sé. Whatafuck. Entra por otro lado, entra por tiburón, entra por Games, entra por... Yo qué sé, alguna otra sala. Déjame que esté grabando, por Dios. Suscríbete totalmente, gran, te me cago en la hostia. Nah, perdón. A ver, lo que iba a decir, vamos a dejar las tonterías. Vamos a ponernos un poquito más serio. Porque a mí, ya sabéis que cuando hacen un buff, cuando chitan, por así decirlo, un personaje de más, me gusta comunicarlo, me gusta enseñarlo, para que vosotros, pues, empecéis a utilizar mucho el personaje. Y es una cosa que la verdad es que muchos de vosotros me lo agradecís. Porque, sinceramente, esos vídeos son muy apoyados. Y la verdad es que os tengo que dar la gracia porque, sinceramente, a mí me encanta hacerlos. A mí me encanta hacerlos. A mí me encanta comentar sobre este juego, sobre cambios que tengan personajes. Me encanta hablar, que digamos, sobre... Y más sobre el juego, que me encanta, ¿no? Como es el Lemus Switch. Y, sinceramente, lo que habéis visto y lo que hemos hecho en esta ronda ha sido hacer de todo menos reforzar. Y ahora nos vamos a poner alambres con Katkan. Es decir, aún más utilidad, aún más tiempo, por así decirlo, perdido. El cual tiene que centrarse Katkan en hacer, ¿vale? Ah, bueno, no, le quitaron... Es verdad, le quitaron los alambres. Pues, fíjate, ni me acuerdo, si, sinceramente... No vamos a dejar la bola porque, sinceramente, prefiero más las bolas que el C4. Pero antes, este personaje, este personaje tenía alambres de espino. Este personaje tenía muchísimas cosas que hacer, más un 5 o 6 trampas que ahora mismo no me acuerdo que tiene este personaje. Entonces, son operadores que, sinceramente, tienen tanto que hacer. Son operadores como Kassel. Son operadores como Ella. A ver, Ella tiene tres trampas, ¿no? Pero ya sabéis a lo que me refiero. Que ahora, con el nuevo sistema este de refuerzos, ya no se van a tener que... Para así decirlo, ya no se van a tener que enfocar en sus dos refuerzos que tiene cada personaje. ¿Por qué? Porque ahora, con el nuevo sistema de refuerzos, el equipo puede reforzar, el jugador puede reforzar más de dos veces. Es decir, tenemos dos refuerzos por equipo. Pero bueno, si no te has enterado, porque yo también explico a veces como el culo, sinceramente. Y eso lo sé, la verdad. Tenéis abajo la descripción y bueno, estará saliendo en pantalla el vídeo donde hablo sobre el tema de los refuerzos y demás, ¿vale? Sobre el tema del nuevo sistema de refuerzos, ¿vale? Que, sinceramente, es una pasada. Y es una cosa que, sinceramente, es un antes y un después en Rembusich. Y la verdad, es que me mola bastante, personalmente. Me mola bastante, personalmente. Y, sinceramente, es una cosa muy, pero que muy top, ¿no? Fijaos, ya se han comido un Katkan abajo. Ya se lo han comido. Ya se han comido un Katkan aquí abajo. Ojo con eso. Ojo con eso. Así que eso, dejadme en los comentarios. ¿Qué os parece ese pequeño buff a Katkan? Lógicamente, no se lo han hecho al personaje en sí. Pero sí que es cierto que los operarios así que tengan más trampas. Pues ahora no se van a tener que enfocar en reforzar. Y sí se van a tener que enfocar más, pues en lo que es su habilidad, ¿no? Ok. Me gusta. ¡Ahhh! La he dejado muy tocada, tío. La he dejado muy tocada, literalmente. A cinco de vida. Un action bathroom. ¿Qué es el público? Bueno. Se lo hace. Tranquilo, amigo. El mozi este... Tiene que empezar a hacer cosas ya. Tú estás jodido. Tú estás jodido. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Así que eso. Realmente, el tema de los refuerzos. El nuevo sistema de refuerzos va a hacer... Que operadores que tengan mucho trabajo. Como puede ser Katkan. Como puede ser Katkan. Como pueden ser operadores que tengan trampas. Y eso es la que se ha ido. Y eso es la que me... No escuchas, bueno, no escuchas, ¿vot? A fuck. Realmente no tiene auriculares. El pago. Ya, lo que está en baño. Bueno. No se la he escuchado andar aquí, mira. Nastra es lo que hay. Pero bueno, operadores como Katkan, como Katkan, que tienen muchísimas cosas que hacer. El tema de las trampas. Ya no se tienen que centrar Tanto en los refuerzos Y ahora pues pueden Pues eso, lo que os digo Centrarse en lo que de verdad Le va a salir rentable Que es su habilidad Y joder Que tenemos que decir, no hay mucho más que discutir Realmente Katkan es un operador que te cagas Y más con sus 5 trampas que tienen Y más con su láser Que literalmente no se ve prácticamente nada Es una pedazo de locura Y la verdad es que yo creo que este pequeño cambio Bueno, muchos de vosotros Lo vais a notar en partidas Lo vais a notar en tanto partida En ranked, en un ranked, en casuales Vais a notar que el operador ruso Se va a utilizar Un poquito más de lo que se utilizaba antes Que era prácticamente nada No, porque siempre es lo que te digo Mientras reforzabas y mientras ponías tu habilidad No te daba tiempo a hacer nada Y no te daba a hacer tiempo Lo que de verdad tenías que hacer Que era la habilidad No, entonces si tú Te centrabas en tu habilidad No te daba tiempo a reforzar Si tú te centrabas en reforzar No te daba tiempo a usar la habilidad Son cosas que sinceramente Hacen que el operador sea mejor Y la verdad Es que son impresionantes Y no sé, mola bastante Mola bastante en ese sentido Así que eso Vamos a ver que tal Dejadme en los comentarios Que os parece Si estáis de acuerdo conmigo o no Si pensáis que el operador Se va a seguir utilizando Igual que siempre O menos No Así que Así que nada Vamos a ver que vamos a hacer Hay que meter Esta ronda 100% Así que vamos a estar de caña Let's go Vea va A saber que tal Voy a verlo por cámara Qué buena tío La Me ha salvado la esta Tú Hostia Me ha salvado la 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 sombrilla Tú La sombrilla Me ha salvado Por ponerme aquí A hablar con vosotros Siempre me pasa Siempre me pasa Y siempre me la acabo llevando ¿Sabes? Siempre me la acabo llevando Pero bueno Venga va A saberle caña Lecho A saber que tal Vale Vamos a ir con Sofía Vamos a ir juntos A ser juntos Que si no Empezamos a morir Y la verdad Es que no queremos eso No queremos eso Vale Controlamos piano Ojo A saber que podemos hacer Va a ser para abajo Están eh Yo creo Va a ser para abajo Directamente No están aquí ¿No? Supongo Sí porque en compresor No están mal Están aquí Pícate de fuser Please guys Buena Ok Ah es verdad Que no tengo granadas Oh 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 De la bomba Vigen de bomba Bueno Eso es Buen amigo Nice Así que eso Nada Realmente Realmente Eso tío Y mola Y mola Que vayan haciendo Esto a personajes ¿Sabes por qué? A personajes Como Katkan Como he dicho Como Katkan Le ayudan bastante En este sentido Y si que es cierto Que tu Si te coges Al operador Si Por el tema Del armamento No se Pero también Te lo coge Realmente Por el tema De la habilidad No Y sinceramente Que le hagan Que hagan esto Hace que el personaje Que se coja Un poquito Más Por el tema De la habilidad Porque como he visto En la primera ronda El armamento Que tiene Katkan No es realmente malo De hecho Es bastante bueno ¿Sabes? Pero claro Como su habilidad No se coge mucho Pues pasa Lo que pasó Oh dios mío El último Estaco El de Fischer La otra bomba Se la hace Mi colega Confío Buena Nice Le he hecho Vea va A darle caña Nice Que buena Que buena tío Si señor Nice Pues nada Pues vamos a pasar A la siguiente ronda Vamos allá Vea va Aquí Te última ronda Ahora si que sigue Sinceramente La verdad es que La anterior ronda Hemos enterado Sinceramente Yo estoy Literalmente Voy de lateral Literalmente No me entero de nada Voy Tremendamente de lateral Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a darle caña Y lo he hecho Sinceramente Lo que iba comentando El tema De que voy a subir La más seguro Si vosotros queréis Lógicamente El tema De que color De mira Más Recomendable Utilizar O más O sinceramente El color de mira Que debéis utilizar Para jugar Rainbow 6 Si veo Que tiene mucho apoyo En torno a like Este vídeo Lo iré subiendo Lo subiré mañana Lo digo Lo subiré mañana Y nada Vamos a ver que tal Veaba última ronda Ahora sí que sí Última ronda Así que ya sabéis Chavales Voy a inventar Este vídeo A un tremendo like Aquí ya he puesto Un este Así que nice Voy a poner aquí Otro Perfecto 4 versus 5 Me voy a quedar yo En el site La verdad Me voy a quedar yo En el site Porque sinceramente No confío mucho En mis compañeros Así que nada Ah Droneando Me parto la polla Me parto la polla Me parto la polla La verdad Es que está bastante nice Uh Tremendo piso Tremendo piso Tremendo piso Tremendo piso Tremendo piso Tremendo piso Tenemos un dron Buena puntería Ok Queda un enemigo Cuida Cuida No, al... ¡Ojo! ¡Mana! ¡No! ¡No! ¡Nas trae, tío! ¡Es lo que hay! ¡Nas trae, nas trae! ¡Mala suerte! Bueno, chavales, yo esta partida la voy a subir Sinceramente... Bueno, no la podíamos haber hecho al final No ha podido ser un placer Como siempre, ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!